La cantante compartió en su cuenta de Instagram varios posteos e historias en las que se muestra nostálgica en medio de la lluvia que se apoderó de Buenos Aires este viernes. La China Suárez afloró sus sentimientos y le dio rienda suelta a sus sentimientos. Esta lluvia y mi lista de los 80s, comentó la actriz en su publicación y un vídeo que muestra cómo cae la lluvia y pega contra el ventanal del departamento en Puerto Madero, donde se encontraba en ese momento. La cantante compartió el vídeo con un tema para cantar a grito herido de Phil Collins, Against All Lots, y lo dejó correr junto en la parte donde sus letra es contundente y habla de un claro despecho aún no superado. ¿Cómo puedo dejar que te alejes? ¿Simplemente dejarte ir sin dejar rastro? Cuando estoy aquí tomando cada respiro contigo, uj uj, eres el único que realmente me conocía en absoluto, dice parte de la canción y que la actriz compartió con sus fans. Cine, pochoclos y lluvia, comentó la China Suárez, para hablar de su planta de viernes, donde según dejó ver, se pondría a ver, una vez más, su nueva película, Objetos. Es viernes de lluvia y qué mejor que la comodidad. La actriz se tomó una foto en el ascensor y compartió su look relajado chic con todos sus fans. Viernes de buenas noticias, no puedo más de la emoción, comentó la celebridad con una gran sonrisa. La China Suárez llevó una gorra negra, remera blanca lisa, campera abrigadora y unos jeans azul rey con estampado original a contratono que da un efecto de marca de agua muy canchero.